Me digo, esto está en la tercera sección, que es una zona boscosa, prácticamente en medio de la Ciudad de México, que es el bosque de Chapultepec. Está muy cerca del Panteón de Dolores, que ya más adelante también tiene sus propias historias. Entonces, esta es una casa que supuestamente está embrujada. Es la casa de la tía Toña. Ah, sí, llegamos a ir nosotros en la noche, ¿no te acuerdas? Fíjate, yo actualmente he visto videos en los que rechazan toda esa versión y se llega a negar y todo, pero yéndote a los antecedentes, lo más antiguo que hay es del 2010, 2011. Yo cuando llegué a ir a esa madre, estamos hablando del 95, 96. Me parece que a principios, bueno, finales de los 90 y principios de los 2000 era muy popular, antes de que existiera todo este boom de YouTube de las exploraciones urbanas, era muy popular. A meterse a lugares abandonados, pues a echar desmadre, güey. Yo ya lo he platicado en otros podcasts, en donde a principios de los 2000, bueno, antes de los 2010, me metía a panteones con otros compas, pues así, nomás para echar cabula, ¿no? Lo mismo pasaba porque era muy popular, yo me quedé con ganas de ir, y aquel entonces después fui contigo a la casa de, ¿cómo se llamaba? A esa de la que dices. La casa de la tía Toña. A la casa de la tía Toña. Sí, 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 yo me acuerdo que, como te digo, era 95, 96, cuando nosotros andábamos ahí metidos, e íbamos porque alguien más nos llevaba, ¿no? Era un, era un, este, era, esa madre se pasaba de voz en voz entre la chaviza de aquel entonces, ¿no? Entonces, un grabas y recorrías una parte boscosa de, de ahí del zoológico, digo, del zoológico, del bosque de Chapultepec, ¿no? Y en esa es una zona también militar, me parece que ahí hay campos de, los que tienen sus caballos y todo ese desmadre, no sé cómo se llama, pero bueno. Ahí en esa zona, hay una casa enterrada en medio del bosque. Actualmente, como te digo, se han hecho, se han hecho investigaciones y han ido a visitar la supuesta casa. Pero estamos hablando de que en ese entonces, actualmente la casa tiene entrada. No se llama hacienda de, no sé qué, pero vamos, tiene una entrada. Y está rodeado de casas, pero curiosamente esa casa es la última de esa calle. Entonces, del 2000, del 95 para acá, estamos hablando de por lo menos 20 años. Sí. ¿No? Así 20 años, 25 años. Entonces, en esos años, era la única casa que existía. Actualmente, digamos que la mancha urbana ya llegó hasta donde está la casa y se regresa. Ajá. Entonces, ya forma parte de un conjunto de casas. Pero en esos años, era la única que estaba metida ahí. Era la única que estaba en esa zona, ajá. Entonces, para la entrada de esa casa, existían dos entradas. Y las dos entradas eran por medio de un puente. O bueno, de un puente de cada lado. La parte frontal, era la entrada de un puente grande, en el que era posible meter un carro, aparentemente. Y la segunda entrada, que es por donde normalmente toda la gente entraba, era en la parte de atrás. Ya habiendo más gente que platica, que ha entrado directamente y ha hecho toda la exploración, aparentemente parece ser la entrada de servicio. Ok. ¿Era más pequeña? Era un puente más pequeño que daba la parte de atrás de la casa. Es por donde normalmente la gente ingresa ahí a la casa de la tía Toña. Pero este tiene historia, la tía Toña tiene historia. Hay diferentes versiones, pero digamos que la más común es la que dice que la tía Toña era muy famosa allá por los 30s, 40s. No, porque era esposa de un comerciante muy acaudalado, dueño de tiendas de telas en el centro de la Ciudad de México. Cuando este señor de origen líbanés muere, Antonia hereda todos los bienes del señor, al grado que no necesitaba trabajar para poder mantenerse. Sin embargo, ella vivía en la casona de Chapultepec sin nadie, sin nadie vivía sola. Ya sí, ya ni siquiera con personal de servicio, ¿no? Sí, ni siquiera con personal de servicio, porque precisamente ella no quería personal de servicio. Se dice que el de dinero era este hombre trabajador de origen libanés, y ella era mexicana, si no pobre, por lo menos de un origen más o menos humilde. Entonces era una persona que no estaba acostumbrada a tener servidumbre. Una vez que el señor muere, no la necesita para nada. No la necesita para nada, pero se da cuenta de que se queda sola en la casa, de que ya no hay nadie. Sí, entonces decide abrirle la puerta a los niños en desgracia que existían por la zona, principalmente en el centro. Porque ella se tenía que estar moviendo a los negocios, a sus locales que tenía en el centro, y todo eso. Sí, porque fíjate, para la época, hay que relatar que es como por los cincuentas. Treintas, cuarentas, más o menos. Ajá, porque el centro histórico estaba lleno de libaneses y españoles, todavía no chinos. Estaba lleno de libaneses y españoles, y una manera de conectar el centro con Chapultepec es por Avenida Chapultepec. Te lleva todo Insurgentes, Isabela Católica, toda esa línea recta. Entonces era obvio que esta señora empezara a recolectar, por así decirlo, niños en desgracia del centro, porque era la línea recta que llegaba hasta su casa, ¿no? Sí, sí. Hacia Chapultepec. Ajá. Todo está conectado en esta ciudad. Sí, sí, sí. Entonces se llevaba a los niños y pues los ayudaba ahí, ¿no? Les daba de comer y había mucho niño que pues de plano vivía en la calle. Estás hablando de un México de los cuarentas, que era una ciudad de México más miserable que existe en la actualidad. A ver, es otro contexto diferente como para llamarlo miserable, pero es una manera de ejemplificarlo, güey. Sí, yéndonos a lo básico, por decirlo de alguna manera. Entonces había muchos niños que vivían en condiciones paupérrimas o de plano en la calle. Entonces Antonia tomaba a los niños y se los llevaba a su casona. Ahí en la casona les daba un lugar donde pudieran dormir y los alimentaba. Sí, sin embargo, pues como te imaginarás, la maldad está en todos lados. Entonces muchos niños llegaron a abusar de la confianza de Toña. Los llegaron a abusar, le llegaron a robar, llegaron a portarse mal. En una ocasión se dice que Toña regresó a su casa y encontró un par de niños que ya se estaban robando las joyas de su habitación. Porque a pesar de que en la casa ella se daba cuenta que se robaban los cubiertos, que se robaban los floreros, las lámparas. Decía, bueno, pues a ver si ya con eso se ayudan los niños. Pero ya cuando estos niños se empiezan a meter a su habitación y se empiezan a robar sus objetos, sus objetos, sus joyas, todo eso. Es cuando ella entra en furia, entra en furia y con un palo empieza a agarrar a golpes a los niños que estaban robando, a los dos niños que la estaban robando. Después entran otros niños a ayudar a los primeros y Antoni igual empieza a atacar a todos los niños y termina matando a un montón. Ok, termina matando a muchos niños. La casona está rodeada o está bordeada como por un barranco y en ese barranco en esos años corría un río. Actualmente pues hay pura basura, no hay nada, pero en esos años era una barranca de aproximadamente 30 o 40 metros que finalizaba con un río. Entonces ya con los niños muertos lo que hizo Antonia fue ir al balcón de la casa y arrojarlos. Hacia el barranco. Hacia la barranca, y ya para deshacerse de ellos. Y aquí es donde empiezan a haber diferentes versiones de lo que sucedió. Se dice que Antonia se sintió mal por lo que había hecho, entonces decidió ahorcarse en su cuarto. Y ya los exploradores urbanos de los noventas que llegaron a ir al lugar, decían que aún era posible ver el cuerpo de Antonia ahí colgado. En serio, bueno ya los huesos. Pero que aún seguía ahí el cuerpo. Esa es una. La otra dice que igual lo mismo, se empezó a hartar de que los niños, pues cada vez eran más encajosos y todo, y los envenenó. Entonces ya cuando todos los niños mueren, ella se arrepiente de lo que hizo y toma la comida para después morir ella. Y hay otros exploradores que dicen que cuando entran se escuchan los gritos de dolor de los niños. Mientras se escucha el grito de una mujer, tratando de consolar a los niños. ¡Ah, qué horror! Imagínate hacer la versión urbana en esa madre. Actualmente, pues ya la casa es el número 199 de Cumbres de Acutzingo. Ahí en Lomas Altas de Chapultepec. ¡Gracias! ¡Gracias!